Son mujeres formándose en planes de garantía juvenil y en profesiones mayoritariamente de hombres dentro del sector de instalación de energías renovables. Es verdad que hoy en día las empresas ya son conscientes y buscan perfiles de tanto instaladores como instaladoras. Y esto lo que nos cuenta una de las alumnas de 23 años. Yo al principio la verdad es que no, no me veía para nada trabajando en esto ya que tanto la gente como de antes que te decía es que eso es para hombres, eso es para hombres. Entonces entré aquí con un poquito de miedo pero ya después poco a poco te sueltas y ves que sí, que sí puedes. Esos prejuicios que siguen reinando en el ideario colectivo, profesiones de hombres y profesiones de mujeres y que se reflejan en los números. En la Federación del Metal solo una de cada cuatro personas insertadas en el mercado laboral eran mujeres. Por eso lanzan el proyecto FEMET-Violeta para implementar políticas efectivas de igualdad en las empresas. Nos hemos dado cuenta en distintos proyectos que hacemos visitas que casi un 58% de las empresas no tenían ni idea, y hablo en básico, ni idea de lo que serían simplemente unas medidas positivas. Proyecto que forma parte del marco estratégico de políticas de igualdad impulsado por el Cabildo de Tenerife desde 2012.